Brindando un apoyo a la cooperativa de productores de bambú de Pérez León Bambú Cop, es que el gobierno está promoviendo un proyecto para generar opciones de empleo por medio de la siembra del bambú. El viceministro de Planificación, Luis Fallas, explicó que la institución viene en apoyo a los productores en esa iniciativa. Todo inició con un mayor apoyo al Programa Nacional de Bambú del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para promover la siembra de 5.000 hectáreas de bambú en cinco años en la zona sur. Sumado a ello, el establecimiento de una planta procesadora, para darle un valor agregado con el fin de establecer procesos de industrialización para la transformación y comercialización de la materia prima. Esta iniciativa es uno de los 19 programas agroindustriales dentro del Plan Nacional del Sector Agropecuario, de ahí la necesidad de realizar este Seminario Nacional de Bambú. Este seminario tiene como propósito dar a conocer lo que se ha avanzado en el trabajo con respecto a crear las bases y las condiciones para generar este programa para la región brunca. Y en ese sentido, es un recuento de lo que hemos realizado desde junio de 2014, cuando por primera vez, don Gilbert Charpentier me visita en las oficinas en Mideplan y me plantea la conveniencia de impulsar una actividad que sea rentable y que venga a ser un cambio en el enfoque productivo de la región brunca. Como parte del proceso, se realizará un estudio de cadenas de valor. Que se logra realizar con el apoyo del INA y con el apoyo de la Universidad Nacional y del programa. Estamos vendiendo los estudios de factibilidad para iniciar una planta pequeña, por ejemplo, aquí en Pérez Celedón, por medio de Bambú Cop, hemos venido trabajando para ver la posibilidad de exportar culmos a partir de un proyecto piloto en Pocosí, que nos vaya criando el conocimiento y las condiciones para que Bambucó pueda generar esos esfuerzos y a partir de acá, crear estas condiciones para acá, para la región. Además, se buscan conformar núcleos de producción. Estamos creando las condiciones para generar los núcleos de producción, donde alrededor de la región pretendemos iniciar al menos con cinco núcleos de producción, donde tiene que haber organizaciones detrás de esos núcleos de producción. Hemos creado condiciones para ir enfocando el aspecto de crédito, de asistencia técnica, en fin, es un recuento de los esfuerzos que se han hecho. Por medio del Seminario Nacional de Bambú, se busca también crear las condiciones para que más personas conozcan del proyecto y se unan. Hoy queremos, a partir del Seminario, dar a conocer, pero también criar las condiciones y las bases para impulsar este reto de generar, al menos en cinco años, el cultivo e industrialización de cinco mil hectáreas de Bambú. Queremos con esto decirle a la región que estamos comprometidos, creemos que el esfuerzo que se ha hecho es valioso, pero sobre todo el trabajo que tiene que concretizarse para poder sacar un cultivo que venga de alguna manera a ser más rentable que las actividades productivas que tenemos en estos momentos. La intención es que se vayan sembrando unas mil hectáreas por año y que en el 2020 ya se cuente con las cinco mil hectáreas.